¡Hola a todos! ¿Cómo andan fanáticos infinitos? Bienvenidos nuevamente a su canal de entretenimiento favorito en YouTube, Mundo Infinito. ¡Qué bueno tenerlos por aquí otra vez! Hoy, como todos los días, tenemos un vídeo muy especial preparado para ustedes. Hoy hablaremos de personas con algunas de las habilidades más extrañas. El título de hoy es, Personas Increíbles con Talentos Ocultos y Raros. El Auténtico Magneto En la vida, muy a menudo cuando escuchamos acerca de alguien con una habilidad humana especial, muchos de nosotros tendemos a pensar en personas con habilidades sobrehumanas, a lo que muchos de nosotros nos gusta llamar superhéroes. Yo, hay momentos en los que simplemente me pregunto, ¿los superhéroes son realmente reales? Quiero decir, que si aceptamos la idea de que han sido colocados aquí en la Tierra para protegernos a la gente normal contra los enemigos y fuerzas que realmente no podemos ver, entonces tal vez tampoco veamos a estos superhéroes, ¿cierto? O bueno, de todos modos, dije esto porque lo primero que tenemos es a una persona que podría jugar a ser Magneto de todas las historias de X-Men. ¡Miren esto! Su nombre es Miroslau Magola y tiene la extraña habilidad de actuar como un imán humano. Nacido en Polonia en 1958, Miroslau, o Magnetics, puede resonar en todo internet conectando diferentes tipos de metal en diferentes partes de su cuerpo y por alguna razón especialmente en su cabeza. Ahora, es importante tener en cuenta que hay algunos grupos por ahí que consideran que Magnetics es un fraude, aunque también hay muchas personas y también los llamados expertos que afirman que este tipo es legítimo. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Asegúrense de expresar su opinión sobre este vídeo o sobre cualquier otro que vean hoy aquí abajo en los comentarios. Ahora, solo un segundo antes de continuar. ¿Alguno de ustedes ha visto esta imagen dando vueltas por internet? Parece que este hombre está montando en lo que parece ser una especie de alfombra mágica voladora. ¿Cómo es esto posible? Él es... me atrevo a preguntar... ¿Aladín? ¿Quién sabe? Especialmente con todo lo que se puede hacer en una computadora en estos días. Pero les digo que, si alguno de ustedes ha visto el vídeo de esta foto, si es que hay un vídeo, por favor publiquen el enlace en los comentarios y seguiremos adelante. Hombre ultramaratónico Bien, a continuación tenemos noticias sobre un tipo que completó una de las hazañas más milagrosas y físicamente agotadoras de las que probablemente hayan oído hablar. Su nombre es Dean Karnasis y es conocido como el hombre ultramaratónico. Y es más conocido por la época en que recorrió 50 maratones en 50 estados en 50 días. Y lo primero que pensé fue, wow, ¿cómo diablos consiguió este tipo 50 días de trabajo seguido? Yo ni siquiera puedo sacar los fines de semana de mi trabajo diario. Me pregunto, ¿cuál será su secreto? Estoy bromeando, por supuesto. Pero esto es un logro increíble, ¿no creen? Me desconcierta su pura fuerza de voluntad y por supuesto su resistencia y su capacidad para correr tantas veces seguida sin lastimarse o arrodillándose cuando estaba muy agotado. Eso es una locura para mí. El hombre calculadora Bien, a continuación en la lista tenemos a otra persona con una habilidad muy loca y esta cae dentro de la categoría de superpoder mental. Su nombre es Scott Flansburg y él es una calculadora humana. Él puede calcular todo tipo de números y fórmulas, todo solo con la cabeza, sin ningún bolígrafo, papel o computadora. La historia dice que Scott se enteró a los 9 años de edad de que poseía lo que algunos expertos denominan la habilidad de cálculo mental, lo que significa que su maestro haría preguntas de matemáticas y que Scott podría responder a esas preguntas sin tener que escribir nada. No solo puede calcular los números más rápido que una computadora, sino que también increíblemente puede decirte el día de la semana que cayó o cualquier fecha del pasado. Stephen Wilger Prepárense para conocer a uno de los artistas más talentosos y únicos del mundo, un chico de Londres llamado Stephen Wilger. Stephen, quien nació con autismo, vende su trabajo a precios que van desde 1700 a más de 200 mil dólares. Y lo que lo hace único es su capacidad para dibujar paisajes de las ciudades con detalles excelentes y precisos. Es que Stephen no necesita hacer nada más que plasmar en dibujo lo que él está viendo en su cabeza. Entonces el arte y los detalles fluyen de su cerebro mientras pinta. Así es, él dibuja y pinta increíblemente desde su memoria. ¿Qué tan increíble es esto? ¿Se imaginan intentar recrear una escena completa del pasado con detalles íntimos y referencias de la vida real solo utilizando su memoria? Eso suena loco, pero bueno, hay gente realmente talentosa por ahí. ¿Cómo puede ser? Bien amigos, mantengamos esto en movimiento. Échenle un vistazo al siguiente vídeo que fue tomado en Hong Kong. Adelante vemos a una mujer que está sacándose una foto. Si prestan atención, verán detrás a un hombre caminando por la senda peatonal. Pero este hombre, vestido de negro y con capucha, tiene un comportamiento muy extraño. A medida que continúa caminando, se da cuenta de que hay una luz azul brillante y pulsante que emana de sus manos. Eso es directamente de sus manos. Una vez que se da cuenta que está siendo filmado, sale corriendo y luego de repente, desaparece en la calle y termina misteriosamente en una escalinata cercana. ¡Wow! Caminando sobre el agua en la vida real. Sigamos adelante. Echen un vistazo al siguiente vídeo que se filmó en India. No hay mucha información disponible aquí. Lo que están viendo supuestamente es un tipo que está claramente caminando por el agua. Sí, como lo hizo Jesús. Ahí está el tipo. Es poco probable que esto se haya hecho en broma o bajo algún tipo de falsa pretensión, porque como pueden ver, no hay una gran cantidad de espectadores ni curiosos viendo. En realidad, es sorprendente que, desde la distancia en la que se encuentra la cámara, el camarógrafo incluso pueda ver esto desde tan lejos. La mordida más fuerte del mundo. Continuando a través del episodio de hoy, tenemos a un tipo llamado Ichawery Poder Especial. Literalmente, debido a su innata capacidad para mover cosas muy pesadas utilizando solo su boca y dientes. ¿Cómo es eso? En primer lugar, soy cuidadoso incluso cuando muerdo un caramelo demasiado fuerte, no puedo ni siquiera imaginarme intentando mover un vehículo entero solo con los dientes. Incluso se lo puede ver levantando hasta 70 kilogramos. Eso es más de 150 libras, amigos. Ahora, el verdadero nombre de este tipo es Stephen Mwangi y su apodo de Poder Especial fue otorgado por la gente de su ciudad. ¿Exactamente cómo fue que descubrió que tenía esta increíble habilidad? Bueno, no tenemos idea. Ángel detiene accidente. A medida que nos adentramos en los tres principales del día, nos encontramos con el próximo vídeo que se ve bastante interesante. Viene de una publicación en las redes sociales en 2012 y lo que están a punto de ver, según algunos, es una evidencia grabada en vídeo de una intervención divina. Una noche cualquiera, un hombre monta su moto por la calle, pero lo hace sin mirar a ambos lados al cruzar, cuando de la nada un camión va hacia él a una velocidad muy alta. Y justo antes de que el camión impacte al tipo de la moto, lo que sin dudas hubiera causado un horrible y potencialmente mortal accidente, algo que algunos llaman ángel, cae del cielo, se apodera de la moto y luego lo deja en otra parte de la calle. ¡Wow! Eso fue increíble. Pueden ver al conductor del camión saltar de su camión para ver qué está pasando. Entonces, el hombre o la mujer o el ángel o quien sea que haya salvado al motociclista se aleja lentamente de la escena. ¿Qué creen realmente que sucedió aquí? Continúe y déjenos saber su opinión a continuación, mientras nosotros seguiremos preparándonos para los dos últimos vídeos del día. Burbujas de chicle. ¿A quién no le gustan los chicles? Ah, vamos, ninguna mano debe ser levantada, probablemente es la única cosa que más me identifica con mi infancia, pero por la razón que sea, siendo adultos no tiene la misma gracia. De todos modos, en Alabama, un tipo llamado Chad Phil los ama absolutamente. En abril de 2004 hizo estallar la burbuja de chicle más grande que jamás se haya visto, 50.8 centímetros. Eso es, casi dos pies de ancho. Alguno puede preguntarse cómo fue que Chad pudo conseguir una burbuja tan grande, pero resulta que su secreto realmente no fue tan complicado. Solo masticó tres pedazos de chicles Double Bubble. Ahora sean sinceros, ¿quién de ustedes va a intentar esto tan pronto como hayamos terminado este vídeo? Caminata sobre carbón caliente. Cualquiera que haya vivido antes con una mujer embarazada sabe que en cualquier momento cualquier cosa es posible. Cosas como ser enviado a la gasolinera a comprar dulces a la mitad de la noche, por ejemplo, o eso es algo normal cuando un ser querido está cuidando a una futura madre. Y para lo que veremos a continuación, un viaje rápido en automóvil parece un juego de niños en comparación lo que requieren algunas costumbres en algunas partes de China. Tras la confirmación del embarazo, el futuro padre debe llevar a su esposa embarazada sobre carbón caliente. Se dice que se hace para asegurar que la madre tenga un parto exitoso, y lo han estado haciendo durante miles de años. De repente, un viaje a comprar dulces no suena tan mal. Pero espera, antes de terminar, ¿te olvidaste de dejar tu comentario aquí abajo en la sección de comentarios? ¿Qué? ¿Lo hiciste? Entonces ve y escríbenos, nos encanta saber de ti. Además, nos ayuda a descubrir qué historias son las que más les interesan. Así que no lo dudes ni lo pienses, ve a comentar ahora. Y este es el vídeo de hoy, si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos. Y no te olvides de suscribirte a este canal para que nunca más te pierdas ninguno de nuestros interesantes vídeos.